Sí, la verdad es que fue una buena carrera, hay muy buenas competidoras a nivel de centroamericanos y panamericanos, pues como participan todos los del Caribe, en este caso también está Brasil aquí, es un muy buen nivel competitivo, es mucha experiencia y la verdad es que me llevo mucho que aprender todavía, me llevo más ánimos de seguir trabajando y seguir creciendo. Yo pensaría que sería mucho seguir trabajando, hay mucha técnica que se tiene que transportar a México, y muy importante también es la mentalidad, trabajar la mentalidad de los atletas, yo creo que es clave, porque mucho es físico, pero mucho también es mental, al fin del día el cuerpo es el que impulsa, perdón, la mente es el que impulsa el cuerpo. Si vienen los 200, ¿cuáles son tus expectativas? Pues la verdad divertirme, correr lo mejor que pueda y pues darlo todo. Sí, quizá la ambición era mayor, pero siempre estar en una final en esta distancia es importante, ¿no? Para nuestro país, que pongas ahí el nombre de nuestro país. Claro que sí, la verdad es toda una experiencia y pues igual, parte de lo que vos me ven buscando los 200 metros es clasificarme a esa final y dar lo mejor de mí en ella. O sea, sí, ¿qué significa estar en esta clase de finales? Como México no es un país que se caracterice por tener velocistas, por lo tanto, creo que es muy importante el parteo que estás tú haciendo, ¿no? Pues para mí es un orgullo, la verdad, pues traer como, empezar a subir un poco el nivel en México en lo que viene siendo la velocidad. Espero algún día pues poder transmitir estos conocimientos que tengo y que pues he aprendido de mi coach a lo que viene siendo México, a generaciones próximas. Yo creo que la verdad, abrir las puertas también a decir que sí puede haber mexicanos en este deporte, en estas dos pruebas que vienen siendo velocidad 100 y 200 metros, pues para mí es, no sé, me hace ilusión que se haya más. ¿Es una persona de calentro del somatotipo mexicano no está hecho para eso? Sí, se habla mucho de que hay pruebas en las que un tipo de cuerpo es más benéfico dependiendo de la étnica o de la raza, pero realmente yo creo que es mucho trabajar, mucho, mucho trabajar. La genética, claro que puede ser una parte importante, pero como tal siempre vas a encontrar las excepciones y siempre hay maneras de lograr eso. Yo creo mucho en la técnica y creo mucho en el trabajo duro. Dice un mensaje para Guanajuato que siempre te alienta. Pues los quiero agradecer mucho por estar ahí al pendiente, por todas las borras. Este no es el final, es simplemente el comienzo de lo que viene.